Hola, esta semana en la diáspora se lee Parashat Shlachlecha, que es comúnmente conocida por el episodio de los espías que envía a Moisés a recorrer la tierra de Israel. Sin embargo, en esta parasha hay un versículo que me llama la atención y al cual quisiera referirme. Y es aquel que habla sobre la persona que habiendo realizado una transgresión por error debía de llevar un sacrificio al templo, el korban shogek. Y la pregunta que me hago es ¿por qué una persona que ha transgredido involuntariamente por error debe de llevar un sacrificio? Creo que la respuesta es importante, que aun cuando cometemos una transgresión sin intención, aun así somos responsables por los actos que realizamos.